¡Suscríbete al canal! ¡Saben ahora a mi cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Saben ahora a mi cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Saben ahora a mi cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Saben ahora a mi cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Saben ahora a mi cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Saben ahora a mi cuenta de 5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahora! ¡Saben ahora que no se ponga a brava la dueña de la chaqueta! ¿Quién es la dueña, ustedes? ¡Sí! ¡Ok! Tatiana Memoria emotiva se llama eso Bielka, le recordó algo Le recordó algo Yo siempre la veía salir del canal con esa cara Perdóname La misma cara Ella usó la memoria emotiva ¿De quién hablaban? De Boris No, para nada De la canción ¿De quién pensaba? No, no, todo bien ¿Cómo se siente? Súper bien Britney, no, Antonella, Antonella Súper nerviosa, pero igual Encima es lo mejor Bueno, ok Chicas, quiero decirles que fue un muy buen trabajo ¿Por qué? Porque se lo creyeron Esta fue una pareja que realmente estaba conectada la una con la otra Y de eso se trata De una real conexión Sí, muy buen trabajo Se las creí toditas Yo la veía a ella y sé que Yo sé que Bielka tenía aquí en la mente Todo lo que le ha sucedido y lo puso en escena Dicen que se parece a Paola Farías Se parece a Paola Farías A Tatiana A Tatiana también Ok, Patricio A ver Oiga, eso iba a decir yo Ahí estaba Paola Farías Bielka Y estaba Yasú ahí ¿Qué era? La verdad que sí, me gustó Aunque, bueno, fue más realista Hicieron un show de esa canción, ¿verdad? Para que la gente la crea un poco más Porque estábamos conversando con aquí Jimmy Que había cosas que no hacía en la factoría Pero eso es parte del show Le dije yo A mí sí me gustó La verdad que Esa cachetada le dolió, le dolió Le dolió ¿Qué le pasa? No le hable a eso Ya, ahí nomás Muy bien Jimmy Mendoza Claro, el otro día Jimmy también nos contó Que aunque fueran aburridos De verdad que aquí sí estamos en una discusión Porque para mí Cada uno tiene su criterio Para mí no fue necesario hacer eso Porque eso no hace la factoría en ningún video Para mí Ahora De que estuvieron guapas De que estuvieron dinámicas De que tuvieron fuerza, interacción Todo lo tuvieron Pero esa parte de esa actuación Para mí no fue necesaria Porque eso no es factoría Factoría es otra cosa Que estaban actuando Lo que decía la letra Sí Pero estaba de más Para mí, repito Para mí Ok, muy bien Bueno, comentarios divididos Por parte del jurado Invitamos ahora a las chicas De Las Fantásticas Agradecimiento, chicas Súper agradecidas Con Fernando Vélez Y Ketche Orozki Un beso A Torito también Por la paciencia que nos dio Y nada, gracias Igual vamos a superarnos Con cada comentario que nos ha jurado Gracias a los jurados Ok, chicas Ahora sí El jurado en este momento Va a decidir Quienes se llevan Los 30 puntos No, ya No, ya Usted despierta, hijito A ver, no Ya Él pone empate Y los dos No, no, a ver Vamos a estar Por cada uno Va a votación El segundo El segundo Ok, venga ¿Por qué? Voy a decir algo Voy a decir algo Yo como Productor y preparadora De artistas Si a mí me dicen Voy a interpretar Un personaje Y si van a interpretar A Tatiana Roja Tatiana Roja Tiene la quinesis Así, camina así Y en el momento De cantar Con tal de que tenga La quinesis De Tatiana Roja Puede hacer Puede acostarse Levantarse Lo que sea Para mí El segundo Es perfecto Ok, punto De Tatiana Para los vencadores Patricio Bueno, yo le voy a decir Una cosa Para mí Los dos Estuvieron bien bonitos Hubo uno Que hizo más show Que los dos Eso es lo que Estábamos discutiendo Pero si estamos Calificando Como me dice Producción El show De factoría Entonces el primero Para mí Es el voto Los primeros Ok Fantásticos Ok Bueno, yo como jurado Jurado con experiencia En todo ámbito Sea teatro Sea cantante Sea bailarín Sea de todo Para mi criterio Voy por el primer grupo Por Fantásticos Ok Y los puntos Se los lleva Los Fantásticos 30 puntos Chicos Más a la tabla Grace y sus amigas Se llevan Los puntos Pero ahora Te alegó Laltro Tal 거죠 Tienes Que Tienes Tienes En De 最ual Tran論 ن Gracias.